¿Qué pasa pokeyonkis? Soy el canal del señor white Estamos aquí en el séptimo episodio del ROAD 2600 en el tier overuse Así que venga vamos a darle calor He dicho que pasa pokeyonkis, si no lo he dicho lo vuelvo a Repetir, que pasa pokeyonkis Bienvenidos al canal del señor white Vale, seguimos con la música sensual Me da igual todo, seguimos con la música sensual Porque joder, llevo un día Hoy de perros, en serio, me están pegando Unas palizas increíbles Sacred War, lo veo, lo veo, lo veo Puedo aprender esta sensory, puedo aprender esta sensory Así que el clefable Puedo aprender esta sensory, creo que es muy probable que lo utilice Tiru, tiru, tarirurari Titorarirura Titorariruri Rirurirur Hirachi, cuidado Puedo hacerte un lanzallamas Puedo hacerte un lanzallamas Pero, no me quiero No me la quiero jugar Scissor A ver, Scissor, ¿qué tal? ¿qué tal? Body slam, me paralizas Porque tengo esa suerte Tengo esa suerte Llevo hoy un día de mierda Sí, sé que tiene una habilidad Que hace que tenga más suerte el Pokémon Y que pueda tener más posibilidades Para hacer cosas raras Sí Bueno, para hacer cosas raras no Para, por ejemplo, paralizar Sí, sé que tiene todas esas características Pero, joder Joder Justo en el primer Podia slam me paraliza Llevo hoy un día de perros La palabra de perros Además, incluso el suscriptor dijo Joder, estoy bastante mala suerte en el combate de Verjus Y lo voy a perder igualmente Pero también tuve mala suerte Ay, quejarse gratis, Pokeyunkies Venga, confío en mí Confío en mí Eh, hay alguna que me parece que se llame Confío en mí No, pero seguro que las hay Seguro que si busco YouTube Confío en mí Me salen 30.000 canciones de en plan Confío en mí Bailando por la noche de ayer Pase por el canal de Sr. White Y flipé con la versión de mi canción que hizo ayer Eh, venga, vamos a darle calor Bueno Eh, si el rival Eh, con Me da a mí Me da a mí Que este pavo Que este pavo quiere Quiere trolear Espera un momento Traductor Creo que Trumbel es como afortunado O aleatorio Creo que tiene que ver algo con el azar Trumbel Vamos a comprobarlo un segundo No, no me lo traduce No me traduce Trumbel No, no me traduce Trumbel Bueno, si decía hacer hoy algún movimiento Bueno, pues Viendo que No decía hacer nada O es que tengo yo mucho lag No, si me acaba de salir un combate rápido No sé muy bien qué pasa, la verdad Igualmente vamos a echar un combate Mientras tanto aquí Para no estar parados Eh Muchos Pokémon débiles al tipo planta O sea, Venusaur va a tener un gran factor en el combate Ah, vale, ha decidido atacar Vale, bien Un segundo Y Dragon Y no digo un perfecto Porque le podemos hacer un Scissor Y matarlo de un golpe Pero Lanza Llamas me mata Se me había olvidado que este Pokémon Podría prender Lanza Llamas Oye, gilipollas Cliffable Cliffable entra perfecto, la verdad Y no tiene ningún Pokémon que aguante Cliffable entra perfecto Y ahora es cuando sacará Hirachi Y se comerá un Lanza Llamas Y mientras tanto Este combate Vamos a sacar aquel Deo A ver qué Pokémon saca Yara 2 Yara 2 Puede ser Mega Eh, ya 2 Puedo hacer Dance Sword Dance Me sacará Zapdos Aunque sé Sé que puede Mega Evolucionar Y Y Sacred War puede ser muy duro Pero él sabe que soy también tipo lucha Por lo cual no Mega Evolucionará en este turno Hará Sword Dance Y ya está Lo ves Sword Digo, uy, Sword Dance Dance Dragon Dance Perdón Hace U-Turn Y en el que hace U-Turn ¿Se comerá el Hirachi y el Lanza Llamas? Sí, se comerá el Hirachi y el Lanza Llamas Perfecto Tan poco daño Bueno, me gusta que se queme Pero me parece muy poco daño El que ha recibido El Pokémon rival Eh, puedo sacar a Zapdos Que también tiene Head Weight Además de que El Body Slam no me paralizará Que eso es otro hecho bastante positivo A la hora de Decidir sacar este Pokémon Y A ver, a ver, a ver Podemos hacerle Rayo tranquilamente Eh, cambia de Pokémon Cambia encima a Rotom Pues entonces a cambiar Yo sacaría a Gliscor, ¿no? Pero bueno, da igual Eh, como a Gliscor le gano velocidad Y de un poder oculto tipo Y el Olemate Lo más seguro Voy a mantener a Zapdos Y seguir haciendo Rayo Decir sacrificar a Rotom Perfecto Y mientras tanto Gothic Trumbull Eh, sigue con Hirachi Este, este, este hombre Es muy lento Este hombre es de pensárselo todo Muchas veces Head Weight Vale, Head Weight Le hace un poquito de daño Creo que le ganamos en Velocity Es un Pokémon muy rápido Y Dragon, ¿eh? ¿Para qué jugar si la Para qué jugársela Si Clefable entra gratis Clefable entra gratis ¿Para qué jugársela? Puedo hacer un Moonblast Porque la verdad es que Hirachi Da igual Está ya bastante jodido Tampoco creo que pase nada Y es muy probable De que incluso deje de ahí Dragon Es capaz Es capaz Yo creo que sí No, no va a sacar a Hirachi Va a sacar a Hirachi Creo Pero bueno, da igual Y vale, saca a Gliscor Y a Gliscor se va a comprar Un poder oculto tipo hielo Y fuera a Gliscor Perfecto Y mientras tanto Este habrá sacado a Hirachi, ¿no? ¡Wow! Zundurus Viene Moonblast entonces Bajará el ataque Este Prancer Prancer Puedo hacerme cosas nazis Puedo envenenarme Puedo confundirme Puedo hacerme cositas Puedo hacerme cositas a este Pokémon Creo que no tiene Aireslash Vamos a sacar a Venusur A ver si Lo que quiero hacerme Es envenenarme O paralizarme Bueno, me da igual Puedo hacer un Sword Dance Creo que es buena idea Hacer Sword Dance Vamos a hacer Sword Dance Si me la juego Y mientras tanto Decido sacar a Conkeldur No tengo ningún ataque Tipo volador Desgraciadamente Tiene Guts Así que Para realizarle puede ser una putada Puedo sacar a Cliffable Porque tiene el Poison Jam Vamos a sacar al Andorrus Y le bajamos el ataque Eso yo creo que es mejor idea Incluso Tenemos el tipo volador Para ir en contra suya Perfecto Que haya fallado el ataque Head Vale, terremoto Perfecto Decide mantenerlo en pista No sé por qué Ice Bang Crítico Fuck Man Fuck Man Increíble Le llevo un día De perros Y decide sacar a Medichan Vale, Sword Dance Cuidado 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 Porque me voy a comer un Fuck Out El Fuck Out me lo comía Eso estaba claro Pero el Power Sheet Que se va a comer este Medichan Le va a hacer mucha pupita Te va a hacer mucha pupita El Power Sheet Lo sabes Mientras tanto Este se va a comer Un Skull De Mato Hidropulso Sacred War Sacred War Sacred War es lo mejor Que narices Sacred War estaba claro Que era la mejor idea Además el crítico Me va a dar mucha libertad Para poder hacer Secret War Bueno, menos Esto es Esto es Apachas Él ha hecho Un Ice Ice Pan Crítico Bueno, por cierto Muy mal Haberme evolucionado En este turno Igualmente creo que le mataba Pero muy mal Haberlo mega evolucionado Es como Me aseguro De que muera Es ridículo Había olvidado Que tenía psico corte Soy listo Me han dicho Esto es La cruz Esto es la cara Y esto es la cruz O sea, estoy Más bipolar hoy En serio Yo llevo un día Hoy de perros Combatiendo en Shodon Por cierto Will Chails Pero igualmente Secret War Le matamos Perfecto A lo mejor Comete el error De sacar Bueno, en realidad Esto ya es GG Prácticamente Es que haber morido Mucho que aguante Un Secret War Era GG Vamos en 1332 Vamos a ver Cómo quedamos Ganando a este tipejo Hidropulso Digo Hidrobomba Boom Sacaraca Por cierto Siempre digo Hidropulso No sé por qué La verdad Es que como es Hidro Y luego Pum Pues me equivoco Y siempre digo Hidropulso Y es Hidrobomba Así gilipollas Creo que le ganamos en velocidad Así que Hidrobomba A lo mejor me paraliza Sí, me va a paralizar Pero Hidrobomba Si acertamos Joder Vamos Vamos Atácale Pero Tomar por el culo Hostia Estoy un poquito Hasta los huevos Un poquito Hasta los huevos Que Pokémon Está más débil De su equipo Lock off Y me paraliza En el primer turno Además Perfecto Es como Hay posibilidades De que paralice En qué turno Vamos a hacer Que paralice Ese Girache Alandorus En el primer turno Perfecto En el primer turno Me parece correcto Y todo el mundo Sí, sí, sí Primer turno Primer turno Lo colaboro Lo colaboro Lo más seguro Es que haga YouTube Prediciendo Alfred Beibol Si no hace YouTube Es un error La verdad Porque luego Moonblast Me da mucha libertad De movimientos A hacer un ataque A cualquiera de sus Pokémon Bueno Supongo que sacaría Togekiss Está este combate Más igualado De lo que vosotros creéis Vosotros creéis que No señor Guau Ya lo tienes perdido Pero no No se pierde Hasta que se pierde Frase del año No se pierda Hasta que se pierde Joder Me quiero explicar No El crítico no Por favor Porque tiene que salir Un puto crítico De mierda Joder Siempre con los putos críticos Hostia Togekiss Togekiss ¿Puedo aprender Flash Cannon? Creo que no Sería una gilipolle Sacar aquel leo Moonblast Oh Aire Slash Aire Slash Perfecto Bien Bajar el ataque especial Perfecto Me curo en su cara Eso está bien Eso está bien Ahora puedo hacer Aromaterapia Oh Oh por favor Joder Tronco Porque siempre que estoy paralizado Me tengo que quedar paralizado Traduzco esta frase Porque siempre que me paralizan Tengo que en el No No O sea Es un 50% Creo Lo de la parálisis Me jodas Dos turnos seguidos Es ridículo En serio Es ridículo Joder Es muy ridículo Que hagan eso Por favor O sea Es que esto ya Pasa las fronteras Del ridículo Si es que hasta se está Despollando en mi cara Dice No me lo puedo creer Está flipando el colega Está diciendo Este chaval es más tonto Madre que me parió Bien Al menos me curé En su cara Joder Y si decide paralizarme Saco a Zapdos Y no puede paralizarme Venga vamos 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 Hay que ganar Hay que ganar Vamos Joder Fallaste Me río en tu puta cara Vamos rayo Y Dragon Perfecto Paralízale 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 Nunca paralizo Malditos Nazis Malditos comunistas Nazis Vamos Esquivamos el Dracomiteor Perfecto Puedo hacer un wish Y colocárselo a aquel deo Wish y colocárselo a aquel deo Lo veo claro Lo veo claro Hay que intentar curar a aquel deo Hay que intentar curarle Creo eh Togekiss Togekiss Puedo hacer aire slas Confiamos en los hacks De que Togekiss Falle aire slas No vamos a curar a Zapdos Me parece mejor idea Vamos a curar a Zapdos Además por si decide hacer Thunderweight Curamos a Zapdos Perfecto Mejor eh Vamos Tiger slas No nos hace nada Curamos a Zapdos Perfecto Y si decide Sacar a Ydreigon Vamos a hacer un pueblo oculto Tipo hielo Y que se lo coma a Ydreigon Venga Saca a Ydreigon Saca a Ydreigon Lo estás deseando amigo mío Saca a Ydreigon Saca a Ydreigon Saca a Ydreigon Saca a Ydreigon Lo vas a sacar Tú lo sabes Yo lo sé Vas a sacar a Ydreigon 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 Aquí va a sacar Pokeyunkies Que no me he enterado A Ydreigon Lo vas a sacar Lo vas a sacar Lo vas a sacar Madre mía Madre mía Este combate está más emocionante De lo que esperaba Vosotros me habíais muerto Decíais Este combate ya El señor White No lo consigue remontar Y ahora mismo Le tengo yo contra las cuerdas Ahora mismo Él no puede tocar Ahora mismo No puede hacer nada Clefable No puede hacer nada Clefable Está eso perfecto Está perfecto Ahora mismo Con que a Clefable Le mantenga vivo Todo va a ir bien Todo va a ir bien Pero eso sí Tiene que sacar a Ydreigon Si saca a Ydreigon Me cargo a su principal Amenaza Bueno a su principal amenaza No Etogex Aún no sé muy bien Cómo tocarle Etogex contra Zapdos Va a estar claro Eso sí Bueno Etogex contra Landorus Con un Stone Edge Pero eso sí Haz algo hoy Por favor Decide hacer un movimiento hoy Que llevo aquí media hora Esperándote Es increíble lo lento Que es Gothis Trumbull 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 Es que Trumbull Me suena mucho Algo de lucha Eh Yo sí ¿Qué cojones? No 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 Cárgate Soudon Cárgate Puto Soudon Cárgate Puto Soudon A mí no me hagas esto Soudon No 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 Te vas a cargar Te vas a cargar No me jodas Te vas a cargar No me jodas Te me estás Ya Te me estás cargando ya Es que encima no se me carga el nombre Te me estás cargando ya Soudon Te me estás cargando Estás tardando Estás tardando en cargarte Te advierto que te estás tardando mucho en cargarte No me jodas Que estaba quedando de puta Madre combate Estaba todo igualado Te vas a cargar Te vas a cargar No sé No me pongas la puta ruedita De que esto está petado Vamos Hostia No me jodas No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No No me lo creo Lo tenía bajo control Hostia Le había conseguido remontar el puto combate No me lo puedo creer No Esto Esto es fake No 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 Se está cargando Se está cargando Se está cargando Vamos Meterme en el puto combate Venga 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 Pero cárgate Que se pasa el tiempo Joder Que tenía yo 150 segundos Pero los tenía él No me acuerdo ya Vamos Me está intentando meter en el combate Me está intentando meter en el combate Se carga el mapa ¿Cómo que yo en el chat? ¿Cómo que yo en el chat? Señor White ganó Pone Señor White ganó Sí Ganamos 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 por abandono Ganamos por abandono Lo había visto el pavo claro Perfecto 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 Ganamos por abandono Ganamos por abandono Porque había dicho Hostia Esto está jodido Estaba muy claro De que iba a ganar Perfecto 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 Que tensión He sufrido He sufrido una barbaridad Pero es que además Lo estaba viendo clarísimo Era una gran remontada Por cierto A la mierda al gol Me tiene el gol hasta los cojones Uff Casi me trolea a Shoudon Casi me trolea a Shoudon Madre que me parió Es que Estaba O sea Había conseguido remontar este combate De una forma Bastante buena Creo Creo Quiero decir Además el pavo Hay que decir Que tenía mucha más ladder Que yo Tenía 1392 Y solo me ha subado 23 Bueno Acabo Acabo ladder No Tampoco ladder No puedo tener No puedo tener esa ladder Tengo que tener más Porque en el anterior combate No tenía 1355 No No lo recuerdo Bueno Da igual Pokeyonkeys Hemos conseguido ganar este combate Conseguido una gran remontada Que yo casi lo daba Hasta por perdido Así que Muchas gracias Pokeokeys Por estar en este Séptimo episodio Hemos roto Hemos roto La mala racha De derrotas Que llevaba hoy En este día Que estoy grabando Así que Bye bye Chau 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 Chau